Tenemos los requisitos de Microsoft Flight Simulator 2024, este juego promete mucho ya el actual, el 2020 es una grosería de juego y este la verdad es que mejora en un montón de aspectos, así que vamos a verlos Llegan a dar bastante miedo, pero a la vez también refleja un poco hacia donde vamos teniendo en cuenta que esto es más que un juego porque también tiene cosas de simulación, pero vamos a verlo Pero antes como siempre recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de 7 dólares según cuantas compres y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato, así dejas de lado la piratería apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos Comprar es súper fácil porque puedes usar Paypal y ahí pagando con la segunda opción te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página Es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos Para más información les dejo todos los links en la descripción y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo Este juego ahora sí va a salir para PC el 19 de noviembre de este año Yo tengo mucha expectativa porque se nos comentó ya en su trailer hace un tiempo Se venía hablando de las cosas que incorporaba, que se puede mover ahí con el piloto, que tenés un montón de aeronaves nuevas Más de 150 aeropuertos modelados a mano En fin, una experiencia enriquecida lógicamente respecto a lo que te ofrece la versión actual del simulador Que ya de por sí es muy muy competente, yo estoy deseando jugarla con mi monitor ultra wide Digo, va a ser una barbaridad, pero vamos a chequear las especificaciones que tenemos que tener en la PC Como recomendadas, no como mínimas y como ideales para correr este juego De hecho voy a checar acá mi foto, así ocupa menos espacio, así vemos todo lo que dice Porque, bueno hay que, en chiquito, en el rincón, pero no importa Acá lo interesante es ver, bueno, que es lo que nos están pidiendo Ya Fly Simulator 2020 nos pedía para el momento, para aquel entonces, hardware tope de gama Nos pedía 2080 y Radeon 7 en aquel momento, así que imagínense Y bueno, y este sigue un poco ese camino, por lo menos para la configuración ideal Acá también vemos que nos pide ancho de banda Y esto es algo bastante curioso, porque de hecho se achica el espacio en el disco duro respecto al anterior El anterior te pedía 150 GB de almacenamiento, ¿no? Y ese te pide 50, te pide un tercio Bueno, dando a entender que muchas de las cosas que ocurran en el juego van a depender de nuestro ancho de banda Tenemos que tener sí o sí internet Y acá ya nos está pidiendo una conexión de fibra óptica mandatoria Para poder jugarlo en prácticamente todas las especificaciones Porque incluso en la especificación mínima ya 10 MB por segundo Es muy complicado alcanzarlos si uno no tiene fibra óptica Yo entiendo que en prácticamente todas las ciudades de casi todos los países La fibra óptica, pero también entiendo que no en todos lados Hay una conexión tan buena, ¿no? Para todas las personas que, bueno, quieran jugar este juego Y que puedan tener, no sé, 50 MB por segundo O la spec ideal que nos pide 100 MB por segundo Es una completa barbaridad Hablando del sistema operativo Nos pide Windows 10 Acá no pide Windows 11, ni siquiera han recomendado Eso, bueno, viene de la mano a que Windows 11 no te aporta nada Que Windows 10 no te dé Y bueno, y esto refleja un poco esto que yo vengo comentando desde hace tiempo Que está bueno Windows 11, viene mejorando Pero, digo, no hace falta que actualices por lo menos de momento Porque no te perdés de nada realmente DirectX, evidentemente siempre DirectX 12 Y acá, bueno, empezamos a ver algunas cosas bastante interesantes Respecto a las especificaciones mínimas Fíjense lo que nos pide En especificaciones mínimas, acá, separa AMD y NVIDIA Intel Esto está interesante porque te da más espectro, ¿no? Y te dice, bueno, en CPU mínimo te pide un hexa-core Ryzen 5 2600X, Core i7, ¿no? Estos de Broadwell, ¿no? Que en realidad son una generación ya bastante antigua Y acá en realidad me cierra porque el IPC de estos dos CPUs es bastante similar Y acá lo interesante es que, a ver, a mí me llama bastante la atención ¿Cómo es que una GTX 970 va a poder mover este juego? Yo lo veo bastante extraño porque acá te dice que para AMD Bueno, la GPU es una RX 5700 Y la 5700 es muchísimo más potente Te guste o no te guste Es muchísimo más potente que la 970 Así que, digo, no sé ahí cómo viene la cosa Para acá tendría que haber sido, bueno, RX 5700 Contra, no sé, GTX 1070 por lo menos O algo ya un poquito más nuevo, ¿no? Una 2060 capaz Porque de hecho la 5700 es más o menos similar a una Vega 56 O a una 2060 O sea, es una GPU de un tier muy superior a la GTX 970 Acá esto me llama la atención porque a mí me parece extraño Que esta gráfica pueda correr este juego Sobre todo con 4 GB de VRAM Después, bueno, VRAM mínima 4 GB Eso está ok Acá en este caso no te están poniendo Cómo lo vas a correr el juego al mínimo Yo entiendo que esto va a ser 1080p 30 cuadros por segundo Y ayudándote con FSR seguramente Porque, bueno, estas GPUs no soportan DLSS Así que, seguramente sea 30 cuadros por segundo a 1080p Bueno, RAM 16 GB Además, como les decía, 50 GB Y, bueno, un ancho de banda de 10 MB por segundo Así que si no tenés fibra óptica, olvídate Ya recomendados Esto acá escala bastante, ¿no? Ya te pide ahora sí un Ryzen 7 2700X Y un Core i7 10700K Lo cual se me hace raro Se me hace raro Porque el 10700K es más rápido que el Ryzen 7 2700X Por lo cual, se puede entender que acá Quizá, quizá El progresador no tenga tantísima inferencia, ¿no? Como tiene en el Face Simulator actual Y acá, en las gráficas Vuelve a pasar algo bastante extraño Bastante extraño ¿Por qué? Porque vemos que pasa de 5700K a 5700XT O sea, no hay tanta diferencia Entre la GPU recomendada mínima de AMD Y la recomendada en el setting recomendado, ¿no? Valga la redundancia O sea, 5700K normal contra la XT Sin embargo, en el aspecto de Nvidia Intel Pasa de una 970 a una 2080 Que es una diferencia monstruosa de rendimiento Monstruosa Absolutamente monstruosa Entonces eso también está interesante de ver también O sea, para mí acá hay un error Porque yo tengo muchas dudas de que esta gráfica Pueda correr este juego Acá seguramente sea una GTX 1070 por lo menos O 1070Ti por lo menos Que ahí sí haría mucho más sentido Pero bueno, en fin Acá ya empezamos a ver cosas bastante salvajes ¿No? 32 GB de RAM recomendado O sea, para el SP recomendado Acá, una vez más No te dice resolución No te dice tasa de cuadros por segundo Ni configuración gráfica Así que yo entiendo que esto debe ser Por lo menos quizá 1080p 60 cuadros por segundo Seguramente porque una 2080 No es más que una 3060 Entonces seguramente este juego En esta configuración con este hardware Te vaya a dar 60 cuadros por segundo a 1080p Si es que llega Y acá ya te está pidiendo 50 MB por segundo De conexión de ancho de banda O sea, es una salvajada, ¿no? Pero bueno Si te vas a la configuración ideal O sea, la mejor configuración Para tener el mejor desempeño posible Yo acá entiendo que esto ya es para 4K No me imagino que esto es para 4K Acá, insisto No te dice la configuración gráfica Ni lo que podés esperar de cuadros por segundo Me hubiera gustado ver quizá, bueno Tal resolución, tantos cuadros Pero no importa Digo, cuando este juego llegue Lo vamos a probar seguro Porque yo me lo voy a comprar seguro Pero bueno, en fin Acá ya se empieza a ver un salto Muy salvaje en el CPU Porque de un 2600 a un 2700X Tampoco hay tantísima diferencia en gaming Y de un 6800K a un 10700K Si que la hay Pero bueno Digamos que el 10700K es un CPU ya Con un par de añitos Sin embargo acá Para la configuración ideal Te pide Ryzen 7 7900X O sea ya un CPU AM5 de gama alta Y de Intel te pide un 14700K Yo entiendo que acá Aunque tengas un Core i5-13600K O aunque tengas un Ryzen 7 7800X O uno con 3D Lo vas a poder correr igual en ideal Porque yo entiendo que La mayor carga va a estar en la gráfica Acá te pide Bueno, siguiendo la lógica 7900XT y 4080 Acá no sé esto cómo funcionará Porque yo entiendo que La 4080 en rasterización Es un poco más rápida Que la 7900XT Así que eso habrá que ver también Cómo te ayudas con DLCS Cómo viene FSR Si incluye Frame Generation o no Por el lado de Radeon Tenés la interpolación por Driver Tenés Louseless Scaling Como para añadir también En fin Acá no te dice Lo que podés esperar de rendimiento Pero ya es un salto bastante grande Ahora Y acá viene lo salvaje Bueno Aparte de los 12 GB de VRAM Que esto es obvio O sea, para jugar en Ultra Entiendo que tenés que tener Como mínimo 12 GB O sea, si querés jugar a 1440p O a 4K Tenés que tener 12 GB Como mínimo Seguro Con eso no jugás A la máxima calidad En Spec ideal Y de hecho Yo entiendo que 12 GB para 4K Puede quedarse corto Seguro se queda corto Y bueno, acá viene lo interesante 64 GB de RAM Esto es una completa salvajada O sea, 64 GB de RAM Yo creo que este es el primer juego De todos los que existen Que te pide 64 GB de RAM O sea, no es que te pida 64 GB de RAM Sino que te está recomendando Ya que tengas 64 GB de RAM O sea, cuánta gente acá en la audiencia Tiene 64 GB de RAM Teniendo en cuenta que La mayoría de kits de RAM DDR4 son 16 GB Y la mayoría de kits de DDR5 son de 32 GB Así que bueno Ya 64 GB de RAM Ya es una cantidad seria de RAM Ya, de hecho Es muy poca la gente Que tiene 64 GB de RAM en la PC Así que digo Esto está bastante salvaje Y creo que va a estar bastante interesante Ver el experimento De ver si este juego Realmente pide Esta cantidad salvaje de memoria Dejen que ya agrando la foto de vuelta Ahí la cámara Va a estar interesante Ver si este juego Realmente pide Esta cantidad salvaje de memoria Cuando está en ejecución Pero la frutilla de la torta Se la lleva La conexión de ancho de banda Tiene que tener 100 MB por segundo De ancho de banda Y esto Ya es una conexión Que bueno Es bastante seria Yo quizá En un principio Podría haberme confundido Con megabytes Y son megabits O sea No son megabytes Porque no son megabits Por segundo Lo cual ahí Ya te Bueno Te aterriza un poco más Los datos De ancho de banda Porque en realidad 10 MB por segundo Es un megabyte O un poquito menos de un mega O por ahí anda Entonces digo Incluso con cobre Lo podés alcanzar Pero ya 100 MB por segundo Digo Es una conexión Que mucha gente Aún no tiene Así que digo Está interesante Y yo de verdad Viendo estas especificaciones Viendo la salvajada De recursos Que pide sobre todo De RAM De ancho de banda Y también de CPU Porque a ver Que te pida un Ryzen 7 7900X Que de hecho está mal puesto Porque es Ryzen 9 Ryzen 9 7900X Sería lo que Lo que tendría que decir acá Bueno Es una salvajada Entonces bueno Yo igual entiendo Que quizá acá Algo está mal Porque dice Ryzen 7 7900X Cuando en realidad Ryzen 9 Así que digo Esto también Apoya un poco más Mi teoría En que acá En la parte De los requisitos mínimos Hay también un error No en la gráfica Porque una 970 Realmente Digo No es que tenga nada Contra esta gráfica Pero una 970 Para correr este juego Super mega triple A Simulador Con tantísimo nivel De detalle Lo veo un poco complicado Pero bueno En fin Como digo Vamos a probar este juego Creo que me dejen Su comentario A ver que Expectativa tienen Ustedes sobre esto A ver si ustedes Lo van a comprar Si ustedes lo van a jugar Yo tengo mucha expectativa Por jugarlo Pero bueno Cuando llegue Ya lo veremos Así que bueno Estimados Ahora si Hasta acá llegamos Quería compartir Esto con ustedes Me parece una salvajada Con un juego Pide 64 gigas De RAM Me llamó mucho la atención Por eso quería hacer Este video breve Para comentarlo con ustedes A ver cual es la opinión De la comunidad A ver si está sobrevalorado O no Yo entiendo que Flight Simulator 2020 Fue un estandarte En cuanto a exigencia En cuanto a cuello de botella De hecho La gran mayoría de CPUs Hacen cuello de botella En Flight Simulator 2020 Así que bueno Va a estar interesante Ver como ha evolucionado Esto acá Y bueno Ver también Todo lo nuevo Que ofrece Esta versión Del simulador Así que bueno Estimados Ahora si Gracias por ver Este video Para que les haya gustado Un video distinto Que estamos acá probando A ver si a ustedes Les gusta o no Si este tipo de contenido Les gusta Por favor Apóyanlo con un like Para que más gente lo vea Compártanlo Y también déjenme Su comentario Que es lo más importante Para que Bueno YouTube Siga recomendando Este contenido A más gente O no Yo eso lo veré Conforme El feedback De ustedes Estimados Ahora si Les mando un abrazo Suscríbanse Se vienen muchas cosas Se vienen algunos cambios De hecho Así que bueno Estén atentos Ya se irán enterando Ahora si Les mando un abrazo Y me despido De todos ustedes Hasta la próxima Gracias